En seguimiento a este caso, la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional Civil ejecutó hoy una serie de allanamientos en Tiquizate, Escuintla y Río Bravo, en Xuchitepeques. La información recabada por los peritos apunta que en los lugares allanados habrían sido ocultos los restos mortales de la abogada Catina Elizabeth Acuña Jerónimo, acabando de esa forma con cualquier tipo de esperanza de vida que tienen sus familiares. Una de las diligencias arrojó resultados efectivos tras haber localizado en una fosa común los restos desmembrados de una persona. Aunque la información aún no ha sido confirmada, las autoridades suponen que las partes del cuerpo localizadas son de la abogada que fue secuestrada el 3 de agosto del año pasado. Mientras tanto, los familiares deben esperar con un nudo en la garganta los resultados de los análisis realizados por médicos forenses. Si la prueba de ADN da positivo a un emparejamiento genético, estaríamos hablando que sus secuestradores la habrían asesinado días más tarde después del plagio. Por este caso, fue desarticulada una estructura criminal denominada Los Reyes de la Carne el pasado 23 de abril. El Ministerio Público logró identificar el perfil de cinco sospechosos que dejaron huellas dactilares en la camioneta de la víctima el día del secuestro. Ellos son Carlos Estuardo Morales, alias El Coloco, de 28 años, Emerson Alexander Sánchez, de 22, Lucy Noriceli Carías, José Ramírez Antonio, alias El Negro, de 42, y Ausencio Conrado Reyes García. Todos en prisión preventiva y ligados al caso de la desaparición de la abogada Acuña Jerónimo.